Buenas noches, aquí enseño una compra que hice hoy en BJ's Compré esta sandía que se deben aquí en BJ's Compré ragú Compré estos taquitos aquí Compré vegos Compré una caja de huevos también Compré una caja de waffles Aquí compré otra sandía, compré dos sandías No, aquí no se ve muy bien Bueno, aquí compré, son cuatro bolsas de papas Una de Doritos y la otra es Slates Compré cuatro bolsas de papas ahí Aquí compré estas mantecadas En BJ's estas Compré cream cheese para los vegos Que a mi niña le encanta el vego Compré los croissants también Aquí compré estas tres Aquí compré dos panes de francura, se me aplastaron los panes Aquí otro paquete de vegos Estos mangos aquí Mangos grandes Tomates, compré tomates Voy a enseñando lo que compré en BJ's Dos cajas de ravioli Ay, espera un momento Ok, perdón que no se pueden ver por qué lado Compré esta caja de Esta caja de, se puede ver Como pueden ver esta Compré esto Compré esta carne molida Compré una caja de corn Un paquete de hot dogs aquí Como pueden ver Como pueden ver Paquete de De pollo Como pueden ver Pollo ahí Muslos Ok, aquí Compré Estos food snacks Para las niñas mías Los hijos míos Ok Bueno, se ve muy bien Pero estas son Manzanas Que compré En BJ's también Aquí compré Unas Para vender Unas uvas Otro paquete de pollo Estos son de Naranjas Estos La mini one Sí Compré Dos paquetitos De esos Porque a las niñas mías Les encanta A los niños Y compré Una ucha De cebolla Una bolsa De papas Dos paquetes De De este aquí Chicken fries Dos bolsas Compré Allá está la otra Ok Y eso es lo que compré Es un paquete De rabiola Que está ahí Solamente Es lo que compré Hoy en BJ's Gracias por ver mis videos Y que Dios los bendiga Que tengan una linda noche Gracias ¡Vamos! ¡Vamos!